La mire y no, digo mi esposo, ella ya no tiene rufa porque en su parte tiene como pus y parece que hasta un, así como un muzanito le mire. ¿Hace cuánto que empezó esto? Eh, antier en la noche yo la noté que se empezó a fijar. Antier en la noche. ¿Le quitaron el ojo o nació sin ojo? No, ¿se acuerda que le había traído una bosque? Sí. Y la bosque se lo sacó. Ah, es este, ok. Pero ya tengo 11 años con ella. Sí. Y como ahorita en la mañana yo la moví y ya mire que se había hecho popó. La moví así para sacarla y ya mire. Y ayer en la tarde. La temperatura de... Sí. Ayer en la tarde. Como la mire que no se movía, le dije que me la voy a sacar. Entonces ya mire como que tenía, le salía desestructurado ahí. Entonces le tibié agua y la lavé. Y se quedó a gusto, se quedó pero como que, pues, dije yo, tiene temperatura. Sí. Pero ayer, pues, ya llegó bien tarde y ya no lo... Entonces, ¿quiere que le demos tratamiento? ¿O qué quiere? Pues mire, yo no quiero que sufra. Si, si cree que tiene lucha. Entonces, mínimamente se le tiene que dar 24 horas. Es decir, 24 horas, si en 24 horas ya se puede tomar una decisión más fuerte. Ahorita es muy temprano para tomar la decisión de... Sacrificado. Sí, entonces, su temperatura está normal. Entonces, mínimamente sería, a lo mínimo, un día de tratamiento. Y ya sobre eso, cómo responde, ya ustedes pueden tomar otra decisión. Pero, sí, bueno, vamos a empezar. Gracias. Gracias.